Hola, muy buenas. Mi nombre es Tomás Afán Muñoz y soy el autor de la obra Pim Pan Clown, la guerra de los payasos. Un texto de humor que se mueve en el territorio de la comedia y que trata el tema de la guerra, pero lo hace desde la mirada de los payasos, de los clowns. Una mirada que creo que puede aportar una ingenuidad valiosa a la hora de analizar algo tan dramático como es la guerra. Los payasos creo que aportan ciertas dosis de raciocinio ante determinadas situaciones totalmente irracionales que tienen lugar en un conflicto bélico. Pues nada, comentaros que estoy muy honrado de que esta obra haya sido seleccionada en el proyecto Teatro Triángulo en el que se crean sinergias de un lado y del otro del océano y me parece maravilloso que existan este tipo de iniciativas que hacen que confluyan las creatividades europeas con las latinoamericanas. Estoy muy feliz de que la compañía Teatro Taller Tegucigalpa de Honduras haya elegido mi obra para la puesta en escena y bueno, pues comentaros que como sabéis la obra se va a visualizar de un modo online, se ha ideado una fórmula virtual para que la podáis disfrutar. Y bueno, es lo que nos toca en esta situación que vivimos, hace falta utilizar la imaginación y echar mano de formatos híbridos, formatos que aunan lo audiovisual y lo teatral y que están funcionando muy bien porque son la manera de que algo tan imprescindible como es el teatro pues perviva en estas situaciones. Y nada, espero que la disfrutéis y os mando un abrazo muy fuerte desde España. ¡Gracias!